El jefe va a cantar Se repite en el blues lo que acabas de cantar Escúchete bien, chavos Y se repite en el blues lo que acabas de cantar De modo que en la última línea ya pensaste con qué rimar Y por tercera vez repite lo y nadie dice que no Y por tercera vez repite lo y nadie dice que no Y por tercera vez repite lo y nadie dice que no Una armónica usada No, no la toques jamás No, no, no Una armónica usada No, no la toques jamás Va a ser bueno lo que soples Pero sabe Dios lo que te chupará No, 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 no No, 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 no Ya ¡Gracias!